¡Ay, desde San Lowe! ¡San Lowe! Pedazo de Josie hizo un lucho guapísimo San Lowe Brasil Guato! ¡Ay, desde San Lowe! ¡San 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 Lowe! ¡ ¿Dónde está esa energía brasileña? ¿Dónde está esa sensación? ¡Más ahí! ¡Josie y Teodoro! ¡Maravilloso! ¡Salón! ¡Yes, yes, yes! ¡Chap, chap! Vamos a darles esperato de abrazo. ¡Muchas gracias! ¡Yes, thank you! ¡Buenos días!